Lo pienso en alto y digo, si Checo Pérez quiere seguir en la Fórmula 1 y tener una oportunidad de salvar su carrera y no quiere ir a un equipo por debajo de media tabla, quiere estar aún en uno de los cinco mejores equipos, creo que irse a Aston Martin es lo mejor que puede hacer. Va un equipo que conoce, un equipo que le quiere, un equipo que él mismo salvó, y Fernando Alonso va al mejor coche de la parrilla, que obviamente es lo que quiere, lo que desearía, cualquier piloto de Fórmula 1. Si Checo Pérez lo hace bien, se quedará muchos años sin Aston Martin. Si Fernando Alonso lo hace bien contra Max Verstappen y le gana un campeonato, probablemente tengamos los próximos cuatro años más interesantes de la historia de la Fórmula 1. Misión imposible en los Estados Unidos. Primera, pregunta... No pienso en alto y digo, si Checo Pérez quiere seguir en la Fórmula 1 y tener una oportunidad de salvar su carrera y no... Primera, sueños, esperanza. No, es un rumor que no se sabe si se dará o no se dará, pero es que le dais tanto bombo porque creo que lo queréis creer. Pero es que ir al mejor coche para Fernando Alonso no significa ganar campeonato. No significa que Jamie Markle no lo critique. No significa que Alonso no está en el nivel de Max. No. Antes va Richardo a Red Bull. Que eso pueda pasar. Costaría más barato. Y menos que el de cabeza, ¿no?